¡Uaaaaaah! ¡Once años! El otro día se unió mi primo de once años a mi partida en Fortnite Sí amigos, tan solo once años Y decidí echarle un uno contra uno Un pedazo de PvP a ver quién era mejor Si llegamos a diez mil likes en este vídeo Os subiré los próximos vídeos que tengo grabados con él Que no os van a dejar nada indiferentes Así que darle caña, suscribiros abajo a muerte al canal Y vamos a llegar a por esos diez mil likes ¡No me enrollo más! ¡Sin más dilación! Primo del Tito Baisens contra el Tito Baisens ¡Vamos a ello! Lo único que me ha gustado del martillo es que para las construcciones No me lo puedo creer, se acaba de unir Se ha unido mi primo literalmente de... Se llama Jesús Otaku, ¿vale? No, 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 no ¿Hola? ¿Qué tal? ¿Primo, me oyes? Sí, sí, te oigo, te oigo Me he salido de la partida que estaba teniendo ahora mismo Primo, escúchame, escucha buena cosa, primo ¿Me oyes bien? Sí, sí, te oigo Escúchame, ¿cuántos años tienes? No sé cómo No, no, pero es que aquí no estamos hablando de que no te lo puedas quitar Aquí estamos hablando de por qué tienes ese nombre Esa es la pregunta que yo te hago Antes quería, pensaba que los Otakus eran buenos en Fortnite Ah, y no eres bueno en Fortnite, ¿no? No ¿Quieres que echemos un uno contra uno? ¿Quieres que me ganas? No ¿No me ganas? No, no te gano Pues no me dijiste eso en persona hace dos semanas Porque estaba con mis amigos, hombre Ah O sea, tú delante de tus amigos me decías que me ganabas un uno contra uno Bueno, vamos a echarlo, a ver, a ver Si te gano, ya está Y se acaba de unir Rabotieso Eh, Rabotieso, Rabotieso, ¿me oyes? ¡Deja de bailar! Bueno, voy a poner un mapa de Números 1 y tienes que demostrarme que me ganas, ¿vale? Vale, una cosa, chavales, ¿le dejamos ganar? ¿No van a dar en coño? O sea, si creo que si a mi primo le dejo ganar Es el hombre más feliz del mundo, no van a dar en coño Eh, ¿qué horas pillamos? Eh, bueno, lo normalito Es Paz, Dorada Vale Y... Lo normalito, ¿no? Las Paz, Dorada Perfecto ¿Sabes construir bien o no? Más o menos Venga, va, a ver si esto empieza Eh, ¿a dónde hay que darle? Aquí Ah, no, aquí Vale, vamos a ello Madre mía, madre mía 11 años, ¿eh? ¡11 años! ¡11 años! ¡11 años! ¿Por qué me haces reír, tío? No, no, te hago reír, no O sea, literalmente pensaba que no sabías poner una pared Eso no va a dar en coña ¡11 años! ¡11 años! A ver, a ver, no, no, no A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver He de decir que este WP lo he jugado, eh... Bastante mal, ¿vale? Porque, te voy a ser sincero, ¿vale? Primo, pensaba que no sabías poner una pared No, no, o sea, yo pensaba que no sabías poner una pared Y esto se lo juro a mi chat ahora mismo, ¿vale? O sea, mi primo tiene 11 años Y yo pensaba que no sabía poner una pared en el Fortnite Quiero que sepa la gente que es la primera vez que tú y yo jugamos juntos Además, porque nunca coincidimos para jugar Vale, vamos a ello, Jesus 1-0, va Vamos, ¿eh? ¡Cuida, Jesus! ¡Ah, buena, buena! ¡Bien, buena! ¡Buena, Jesus, buena! La gente, quiero que sepas que confía mucho en ti, ¿eh? Quiero que sepas que la gente... Estoy nervioso, la verdad Estoy nervioso Ya, ya, por eso quiero dejarte jugar un poquito Porque yo creo que cuando pase un poco de tiempo Te chilearás más ¿Vale? Hazme replays Intenta que me ve la pared, a ver cómo vas Vale, intenta la otra vez Yo te aguanto, yo te aguanto ¡Ay, es lo que te he dado! ¡Buena, buena, 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 buena! ¿Vale? ¿Buena? ¿Muy buena? Vale, bien En el primer análisis de lo tomas con calma es mejor, ¿eh, Jesus? Es mejor, si vas con calma Si tú te haces rápido, no te sale ¿Buena? Vale, vale La Among Us Classic, ¿vale, chicos? Recordemos que cuando yo tenía 11 años Literalmente me meaba encima aún Eh, me gustaba Pikachu Me gustaban las bardis Y jugaba las cocinitas, ¿vale? Con mi padre Vamos a ello, chicos Estoy alucinando Estoy alucinando Estoy alucinando No, tío Eh, fuera, bolsa Fuera Estoy alucinando, ¿eh? No va a nadie en coña ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Se ha unido un colega? Un segundo que Le insulto y le tiro, ¿vale? Le insulto y le tiro Eh, Krozi Eh, pelocheto Va, 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 va Va, va, va Vale, ya estamos Vale, Jesus Quiero que sepas que estoy a uno de vida, literalmente ¡Oce años! Me voy a poner full serio, ¿vale? Hostia, te he calentado, ¿eh? ¡No quiero salir de aquí! ¡No quiero salir! ¡No quiero salir! Vale, Jesus No te voy a mentir Que lo que quería hacer era matar a Tápico, ¿vale? O sea, sé que te he dado un buen invazo Pero me quería ir del cubo y matar a Tápico ¡Vamos, Jesus! Estoy muy sorprendido Tú eres muy bueno, Juan Dalfone Para tener 11 años, ¿eh? No va a nadie en coña, ¿eh? O sea, eres muy bueno, ¿eh? No, no, gracias, no O sea, las cosas como son Vamos a ver, o sea, mira esto 138 Pegas unos cebollazos ¡No, no, 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 no! Jesús, te voy a jugar dos PVPs Totalmente en serio, ¿vale? Eso no quiere decir que vayan a ser perfectos Ni que te vayan a matar Pero voy a jugar super tryhard, ¿vale? Vamos Joder, que te vayas, tío Por favor, dejadme tranquilo Que estoy por un día jugando con mi primo Jesús, ¿qué pasa, tío? ¿Qué quieres ese pesado? No sé, tío Para un día que jugamos juntos, ¿eh? De verdad, no puedo más ¡Ripesa! ¡No! ¿Por qué he fallado en esa? Aarón, Aarón ¿Qué? ¿Qué pasa, Aarón? ¿Cómo estás, tío? Bien ¿Qué pasa, eres colega de mi primo Jesús? Sí ¿Pero del cole o algo o de la play? De la play Bueno, pues Tenemos que seguir jugando nosotros, ¿vale? Vale, yo me voy Venga, tranquilo Chao, tío Me da pena, chicos Pero tampoco le voy a decir nada, ¿sabes? Chao, pequeño Qué rápido te has dado cuenta de que era tu pare Qué rápido te has dado cuenta de que era tu pare Qué rápido te has dado cuenta de que era tu pare Qué rápido te has dado cuenta de que era tu pare Acabo de flipar, ¿eh? No, buena, buena Venga, va, último PvP Y nos vamos a jugar unos duos Si te apetece ¿Tienes tiempo para jugar o no? Pero, tío Oye, ¿qué le pasa al Klozzi este, tío? Sí Y luego, no, 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 no A ver ¡Eh! ¡Eh! ¡Klozzi! Vale ¿Cuánta vida tienes, Jisus? ¿Cuánta vida tienes? No me mientas No me mientas Dime la cifra No me mientas ¿Cuánta vida tienes? Tres, tres, tres ¿Sólo tres de vida? Vale, vale, vale Tres de vida, tres de vida Está bien ¡No! ¡Quería matarte a Pico! ¡No! Último PvP ¡Vamos ahí, Jisus! ¡Vámonos! Último PvP ¡Oh! ¡Buenísima, buenísima! ¡Maldita, qué me has dado! ¡Replace, el replace, el replace! ¡Bailecito! ¡Vamos a jugar públicas!